La empresaria sabe que su ropa íntima es una bomba en el internet Noelia impactó en Instagram. Foto, Getty Images Noelia es una bomba llena de sensualidad que hace unas horas alcanzó el millón de seguidores en Instagram. Hecho que la llevó a mover sus curvar al ritmo de la música y al hacerlo no pudo más que dejarse ver con una decadente entanguita negra. A través de sus últimas publicaciones la cantante también ha tratado de enviarle mensajes positivos a sus seguidores en donde destaca la búsqueda de la felicidad. Y asegura que al final lo único que importa es ser feliz. Y es que la cantante y actriz se ha visto señala en los últimos meses debido a sus decisiones empresariales que la llevarán a formar parte de la industria gráfica. Hecho que ella describe prácticamente como un paso de negocios lógico en su carrera. ¡Suscríbete al canal!